Hoy día seguimos avanzando y para avanzar necesitamos resolver los problemas porque si no acompañamos al crecimiento de Ventanilla, no acompañamos al crecimiento de Pachacútec, de Mi Perú y de todas las comunidades y asociaciones que están acá, pues el camino va a ser largo, como lo ha sido de los fundadores de todas estas viviendas. Caminos largos y de espaldas al gobierno, al Estado. Hoy día este gobierno no quiere hacer eso. Constatamos una realidad que es Pachacútec y constatamos y decidimos acompañar el fortalecimiento de Pachacútec, el fortalecimiento de Ventanilla, de Mi Perú y del Callao con un gobierno que quiere trabajar con ustedes. Y no venimos a hablar solamente porque la gente se cansa de las palabras. Lo que venimos nosotros es a traer proyectos, a corregir lo que en el pasado no se hizo bien, lo que se trabó estamos destrabando y también a invertir. Por eso es que ya hace tres meses aproximadamente, un poco más, hemos iniciado un plan de desarrollo de lo que es el agua y el desagüe, las plantas de tratamiento, es decir, mejorar las condiciones de vida de la población. No solamente de la gente que vive en los distritos más acomodados de Lima, sino de aquellos distritos que se construyeron, aquellas comunidades que se construyeron en los arenales, en la punta del cerro, porque ya no había espacio en el Valle del Rímac. Y ese acompañamiento involucra hoy día la decisión de invertir más de 400 millones de soles para resolver el problema del agua y el desagüe para todo lo que es Pachacútex, para todo lo que son las asociaciones, los distritos, las comunidades. Entonces, en el Callao, iniciamos lo que es la autoconstrucción con responsabilidad y también tomamos el reto de avanzar en lo que es la titulación de los predios para que sean sujetos de crédito. Es decir, este es un mensaje claro de que queremos construir un Perú para todos, no solamente para una minoría, y que estamos construyendo también un Estado para todos, no solamente para que sirva a los que tienen plata o a una minoría, sino un Estado que camine, que transite por todo el territorio nacional, que vaya a la punta del cerro, que vaya a los arenales, trayendo desarrollo, trayendo bienestar, trayendo seguridad, que es lo que necesitamos hoy día, trayendo educación y salud, que es lo que necesitamos. Por eso es que estamos aquí y vamos a seguir acompañándolos, porque nosotros no podemos abandonar a nadie y tenemos que avanzar y acompañar a los que vienen construyendo su camino del desarrollo, de la prosperidad, no de ayer, sino de décadas, desde que se fundó Pachacútec, desde que se fundó Ventanilla. Y tenemos que seguir trabajando para que nuestros hijos tengan mejores condiciones de vida, educación de calidad, salud de calidad, seguridad, buenas construcciones, agua y desagüe, pistas y veredas, alumbrado. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la gran transformación que tenemos que darle a nuestro país. Eso se llama construir oportunidades, construir futuro, porque el futuro no cae del cielo. Nada es gratis en la vida. Mira, estos 423 millones de soles aproximadamente, alguien los está pagando. Y los estamos pagando con gusto, porque tiene que entrar acá directamente al desarrollo y bienestar de la gente. Y esa es una buena inversión. Esa es una inversión que va a durar y que va a ayudar a que nuestros hijos, nuestras hijas, vivan con mejor bienestar, con orgullo de ser del callao chalaco, de vivir en Pachacútec, que tienen una playa que se puede explotar, que tienen acá microempresas, que se pueden desarrollar y convertir en medianas empresas. Y ese es el desarrollo que queremos.